¡Y quiezo en el cajón! ¡Yepa! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡De una vez! ¡Vámonos riendo para llegar contentos! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahora sí! ¡Agábanse el diablo! ¡Ay, de más veinte! ¡Fuerta, compa! ¡Ay, ay, patata! ¡Tus hijos vuelan! ¡Échenle la mano! ¡Quístenselo! ¡Quístenselo por vida suya! ¡Ay, a toro! ¡Estos son los toros de Renzo el Guabuchis de Luis García! ¡Que toro! ¡Corre! ¡Le quedó por ti! ¡Ay, manita! A la salida se encendió el reparo ¡Este último guerrero! ¡Échenle un aplauso! ¡Alquilete! ¡Sí, señor! ¡Se garipó bonito con este toro de Luis García! ¡Los elegidos! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahora sí! ¡Agábanse el diablo! ¡Ay, de más veinte! ¡Fuerta, compa! ¡Ay, ay, patata! ¡Tus hijos vuelan! ¡Échenle la mano! ¡Quístenselo! ¡Quístenselo por vida suya! ¡Ay, a toro! ¡Estos son los toros de Renzo el Guabuchis de Luis García! ¡Que toro! ¡Corre! ¡Le quedó por ti! ¡Ay, manita! ¡No, no, no, no! ¡No, no!